Música Luis, usted tiene algo que decir por relación a todo esto Bueno, nosotros estamos tratando de coordinar con las demás organizaciones Para que vengan a ser solidarios con un carro de susurra Nosotros tenemos que parar la arbitrariedad de Roquelito Ese abusador que está abusando de ese nuevo transporte Ok Ellos le habían avisado antes, tenían algún tipo de comunicado sobre esto En verdad están ocupando un espacio público Por eso tiene un proceso de conversación Ok Bueno señores, ahora mismo se ha armado un disturbio Tirando piedras Lanzando piedras Bombas lagrimógenas Aquí vemos las personas Los agentes de la policía nacional con arma en mano Armas de fuego en mano La historia de los agentes de los agentes de la policía Pues es un regalo Y aparte de los agentes de los agentes de la policía Pero si fuera de la policía Como hay mucha gente Puede que la policía Ahora vemos como los agentes de AMER tratan de quitar un vehículo del medio que está hospitalizando el tránsito aquí en la avenida Manolo Tavares, justo al lado del hospital Ricardo de Mato, exactamente en la parada de barritos públicos Sosúa-Puerto Plata, Puerto Plata-Sosúa. Gracias por ver el video. ¡Buen気 ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 es una realidad verdad y 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 Bien, como les comentaba hace un momento, están quitando los vehículos del medio de la calle aquí en la avenida Manolotavares justo para hacer que los tapones desaparezcan. Están procediendo a quitar los vehículos, los choferes en este momento. Los dirigentes choferes de aquí de este sindicato, Apuesto Plata, ellos aparentemente han llegado a un tipo de acuerdo de quitar los vehículos del medio por ahora. Bien, aparentemente llegaron a un acuerdo de quitar los vehículos del medio de la calle para que el tránsito fluya, continúe. Ellos van ahora a reunirse en el cuartel con las autoridades policiales. También quieren lograr que todos los compañeros que se encuentran apresados sean liberados ahora. Y dicen que de lo contrario a no temprar este tipo de convenio por el momento, ellos volverán a tirarse a la calle. ¿Por qué es un hombre? Bien, señores, en resumidas cuentas, queremos destacar que hace alrededor, supuestamente hace alrededor de 15 días, a las personas que ocupan esta acera, esta vía pública, esta área verde, las personas que tienen su negocio, tanto como el de Tyron, Tyron Yaroa, Tyron Picapollo, las casetas que venden uva y manzana, los carritos, Osúa Puerto Plata, fueron notificados hace alrededor de 15 días, la última vez que fueron notificados fue hace alrededor de 15 días y supuestamente ellos esperaron a llamado y no se reunieron con las autoridades, por eso ya luego de 15 días las autoridades como ya le habían notificado, vinieron a desalojarlos, por eso es que ustedes ven que ahora los choferes se oponen a ser desalojados, francaron la calle, la avenida Manolo Tavares Justo, aquí al lado del hospital Ricardo Limaldo, esa es la situación que sucede ahora mismo, no esperaron al llamado y por lo cual por concedentes fueron o están siendo desalojados de esta área verde, ellos alegan que tienen los taxistas, Puerto Plata, Osúa, ellos alegan que tienen alrededor de 30 años operando y de este lado de la acera tienen alrededor de 15 o 17 años y que no habían sido molestados por las autoridades supuestamente, aunque tenemos informaciones que en la pasada gestión de la alcaldía también fueron notificados y ellos temperaron al llamado. Bien, ahora en este momento ellos habilitaron las vías, quitaron los vehículos del medio, ya el tránsito se está normalizando, pero los sindicalistas y las autoridades policiales fueron hacia el cuartel para ponerse de acuerdo, ver a qué término puede llegar, ellos alegan de que si sus choferes que están detenidos no son liberados y aparte de eso no llegan a un acuerdo para seguir operando normal, pues ellos continuarán con la protesta. Bien, para que sepan de lo que les estamos hablando, esta área que ustedes ven aquí del hospital, al lado del hospital que es como si fuera un parquecito, esta área todo el tiempo ha sido habitada por pica pollo, la parada de los tacistas, otra caseta de vender frutas y eso, entonces por este lugar es que todos los dueños de negocio de este pedazo están haciendo protestas, protestando y evitando ser apresados y desalojados de dicho lugar. Bien, mis amigos, yo soy Jesús Sarita de Sarita Informa e Info Puerto Plata, continuaré informando mediante vayan aconteciendo los inconvenientes en esta área del hospital. Bien, desde que comenzó a ocurrir esta protesta, este desalojo, las autoridades de ordenamiento urbano vinieron a cortar los tubos para desmontar la caseta. ... ... ...